Quick Drive Durante mucho tiempo creíamos que un trabajo se puede realizar de manera ideal solo si se le dedicaba mucho tiempo. Hoy en día los fabricantes de herramientas avanzadas nos convencen cada vez más de lo contrario. Por ejemplo, el destornillador automático Quick Drive de Simpson Strong Tie puede reducir significativamente el tiempo de operación. El operador no necesita buscar los tornillos pequeños e individuales, ya que el sistema Quick Drive está equipado con una cinta de plástico que los envía a la herramienta uno por uno. El uso de este destornillador será ideal en situaciones en las que se necesita atornillar una gran cantidad de tornillos al mismo tiempo. Quick Drive permite que el operador trabaje en una posición cómoda, de pie, moviéndose rápidamente de un lugar a otro. El fabricante ofrece modelos de diferente potencia, diseñados para trabajar con madera, acero y hormigón. Puedes comprarlo por alrededor de 150 dólares. Flip Out Power Driver Cuando quieres acabar rápidamente con un trabajo, no hay nada más molesto y frustrante que una herramienta que es difícil de usar en el lugar correcto. Flip Out es un destornillador compacto creado para resolver este problema. Está diseñado para que puedas trabajar incluso en los lugares más inaccesibles. Te permite trabajar siempre, en cualquier situación, en el ángulo correcto. El secreto está en tres conexiones. Cada una gira independientemente de las demás. La conexión superior te permite girar la cabeza del destornillador 90 grados. El centro también gira 90 grados. Y este último proporciona una rotación de 360 grados. Por lo tanto, el destornillador puede adquirir más de 380 posiciones diferentes. La herramienta funciona con una batería de iones de litio, que se carga completamente en solo 45 minutos. Y es tan pequeño que puedes guardarlo en cualquier armario. El precio de Flip Out es de 50 dólares. XR Nailer Stapler Las pistolas para grapas y clavos que ves en la pantalla sirven para acelerar y simplificar la instalación de sujetadores en cualquier superficie. XR Nailer Stapler, de la compañía Dewalt, es ideal para crear revestimientos en gabinetes, trabajar con paneles de madera y pisos. La herramienta que se muestra en el vídeo, está diseñada para funcionar con soportes estrechos de 60 milímetros. Sin embargo, en la gama de modelos del fabricante, hay bastantes grapadoras de este tipo, que difieren tanto en potencia como en el tamaño de las grapas. La ventaja indudable de la herramienta, es que funciona con una batería de iones de litio. Es decir, el operador no necesita molestarse con el gas, compresores, mangueras y otras cosas. Puedes comprar una pistola de este tipo por aproximadamente 300 dólares. Edge Hot Knife El corte térmico es una forma relativamente nueva de realizar el trabajo de corte de tela, fieltro, espuma y otros materiales sintéticos de la manera más rápida y eficiente posible. La preparación de esta herramienta solo lleva unos minutos. Después de que se conecta, la temperatura deseada de la cuchilla se alcanza en un par de segundos, y no es necesario perder tiempo esperando. Por lo general, si la tela sintética se corta con un cuchillo estándar, los bordes son desiguales y rasgados. Este problema no existe al usar Edge Hot Knife, de la compañía Sailrite. Además, el corte de materiales se realiza con un uso mínimo de esfuerzo por parte del operador. Esta herramienta permite reducir significativamente el tiempo de operación. Por ejemplo, cortar una cuerda sintética gruesa toma solo 6 segundos, lo que incluye el tiempo de encendido y calentamiento de la herramienta. Presta atención a la calidad del borde resultante. Edge Hot Knife puede incluso cortar material doblado en varias capas. Su precio es de 140 dólares. Dyna Drill 585 Los taladros combinados están diseñados para proporcionar alta eficiencia, confiabilidad y velocidad óptima durante la perforación de concreto. Como regla general, estas son herramientas muy poderosas, y el operador tiene que trabajar con gafas, audífonos, y experimentar vibraciones fuertes constantemente. El perforador Dyna Drill 585, de la compañía estadounidense Ramset, es un 11% más potente que su predecesor. El fabricante afirma que Dyna Drill 585 es el taladro más grande y poderoso en la actualidad. Si lo comparas con el taladro anterior, por ejemplo en velocidad rápida, puedes ver cómo perfora el concreto mucho más rápido. Cabe destacar que aunque la herramienta tiene una potencia excepcional, la vibración no ha aumentado. Además, Dyna Drill 585 está equipado con un sistema especial que elimina la vibración. El resultado es un 62% menos de vibración que el modelo anterior. Según el fabricante, su punzón produce menos vibración que todas las demás herramientas de esta clase. El costo de esta herramienta es de 1.500 dólares. DSH-600X La herramienta que ves en la pantalla será perfecta para las personas que tienen que lidiar con concreto y metal en el trabajo. El DSH-600X es una sierra circular de gas de la compañía Hilti. Tiene un tamaño relativamente compacto y poco peso. Una característica interesante de la sierra es su pequeño eje de 30 centímetros, que utiliza una hoja de 30 centímetros. La elección de este diseño permite lograr la misma profundidad de incisión como si se hubiera utilizado una hoja de 35 centímetros. Cabe destacar que el DSH-600X se apaga rápidamente. Cuando se detiene el trabajo, las sierras similares estándar continúan girando durante algún tiempo. Este modelo detiene la rotación de la cuchilla casi instantáneamente, lo que aumenta la seguridad. El precio de esta sierra es de 900 dólares. Extend-Mask-Climb La principal desventaja de las escaleras estándar es que tienen dimensiones enormes y, por lo tanto, son inconvenientes para el transporte y el almacenamiento. La escalera telescópica Extend-Mask-Climb ha solucionado este problema. Cuando está plegada, casi no ocupa espacio. Cabe destacar que su diseño único no afecta a la seguridad del usuario. Cada compartimento de la escalera en el estado plegado se fija de manera segura, de modo que no se doblará bajo el peso de una persona. El fabricante ofrece escaleras de varios tamaños, con una longitud máxima de 1,5 a 3,81 metros. El precio varía de 150 a 320 dólares. WORX WX 255.1 SD Los tornillos y clavos pueden tener un aspecto muy diferente, pero para tener siempre a mano la herramienta adecuada, no es necesario llevar una maleta llena de destornilladores u accesorios. Aquí tenemos WORX WX 255.1 SD, un destornillador recargable que permite cambiar de boquilla con solo un clic de un botón. Por lo tanto, el propietario siempre tendrá una herramienta compacta y práctica adecuada para trabajar con cualquier clavo y tornillo. Una característica notable es el soporte de clavos integrado. Puedes comprar el destornillador por 50 dólares. VOS 12V Y aquí tenemos otra herramienta multifuncional que puede reemplazar varios dispositivos a la vez. Según la idea del fabricante, VOS 12V es 5 herramientas en una, lo que permite resolver diversas tareas de una manera óptima. Gracias a los adaptadores rotativos intercambiables, este taladro y atornillador inalámbrico puede trabajar prácticamente en cualquier ángulo, incluso en lugares difíciles de alcanzar. El peso de la herramienta es de solo 800 gramos, por lo que se puede trabajar con una sola mano. El cambio de adaptadores se realiza en pocos segundos. El precio del kit de herramientas es de 169 dólares. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.